Hola, buenas, qué tal, buenas tardes, bienvenidos al grupo VIP No, 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 corta, 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 corta Vale, venga Bueno, una pregunta, aquí en España las cosas han cambiado mucho Antes se usaba usted con toda la gente, como gente desconocida, gente en las tiendas Ahora, ¿cómo es el uso de usted y tú? Bueno, yo creo que el uso de usted y el tú, en mi opinión, creo que va relacionado dependiendo de la persona que tengas enfrente Porque, lógicamente, según tú te están hablando, tú vas a responder Si tú, por ejemplo, estás con una persona, entras a un local que no has estado nunca Un local, por ejemplo, yo que sé, de moda, de esta moda que es VIP Y no has estado nunca, lógicamente vas con el usted Luego ya depende de cómo ellos también te hablen Porque hay veces que ya el usted, 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 como que ya está un poco Y si te tratan de tú, pues mira, oye, puedes, tienes esto, o tienes esta otra forma, o tienes este modelo Ya ese tienes, te está dando un poco de confianza Entonces tú ya tienes ahí una pequeña confianza para estar un tú a tú Pero en un principio, dependiendo de dónde sea, bueno, si es usted Y si una persona habla contigo usando usted y tú prefieres que no lo haga ¿Qué le dices a la persona? Depende de qué persona sea, por ejemplo, si es un médico y él me habla de usted, yo le voy a responder de usted No, tú estás hablando con alguien y tú no quieres que esa persona hable contigo usando usted Ah, bueno, yo le digo, a mí tuteame A mí no me llames de usted porque me haces más mayor Muy bien Tuteame porque el tuteo no significa falta de respeto Sino significa como un poco más familiaridad Entonces, tuteame, no me hables de usted porque me haces más mayor José, cuando tú hablas con una persona mayor, ¿sabes? ¿Siempre usas usted? Generalmente, generalmente, sí, si es mayor Me enseñaron así desde pequeñito A las personas mayores hay que llamarles de usted Siempre ¿Y ves eso en los jóvenes, también los jóvenes de hoy en día Usan usted cuando están hablando con la gente mayor? Yo creo que no No No, usted ya se va poco a poco perdiendo Únicamente quizás se ponga más bien en los escritos Dirigidos a los jueces o gente así Donde por cortosía se pone usted o ilustrísima o algo de eso Pero por lo demás se usa más el tú ¿Y en los negocios, cuando hablas de negocios, se suele usar usted? Siempre Nunca se tuteen los negocios En las cartas siempre se pone usted, ustedes Nunca te pones tú, vosotros Siempre usted, ustedes Sí, muy bien Vale Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros, Gordon, buenas tardes Buenas tardes